El descenso de casos de coronavirus comienza la eliminación del distanciamiento social y del uso del barbijo en lugares cerrados. Por eso, con respecto a este tema, consultamos a especialistas. Mantener, digamos, dos cuidados relajando el distanciamiento. ¿Y cuáles son los dos cuidados? Mantener la ventilación continua, cruzada en los ambientes, y además usar el tapabocas, en particular cuando estamos en lugares cerrados. Y eso incluye lugares de trabajo, incluye comercios, incluye escuelas, e incluye transportes. Es decir, la medida no se acabó. De hecho, en este momento hay mucha circulación, por ejemplo, de influenza. Los chicos en las escuelas empiezan a tener bronquiolitis. Es decir, son todas medidas que si mantenemos ventilación y mantenemos el uso de tapabocas, vamos a minimizar el impacto. Tenemos que aprender que el aire que respiramos, en particular en ambientes cerrados, tiene que ser aire saludable. Y eso se arregla, como decíamos antes, ventilando fundamentalmente. Y para minimizar la parte de cerca distancia, usando tapabocas. Vamos a vacunar ahora para la gripe, para la influenza que va a circular, ya está circulando, y también reforzar, en la medida que se va recomendando, toda la parte de COVID. Porque está muy claro que la incidencia de la enfermedad en casos de personas vacunadas es muchísimo menor. En este momento hay personas que se habían dado dosis de Sinopharm, y entonces ya es conveniente bajar, digamos, reforzar esa aplicación de vacunas con una cuarta dosis. Eso va a ir ocurriendo con toda la población a medida que pase el tiempo. A medida que transcurran más semanas desde que se han dado los refuerzos, en todo el mundo se ve que hay que volver a dar alguna dosis. Entonces sabemos que hay vacunas que nos damos una vez en la vida, y hay vacunas que nos damos periódicamente. Bueno, esto va a ser una vacuna que nos vamos a tener que dar periódicamente.